En medio de gran expectativa se abrió un nuevo periodo de gobierno departamental en 33. A primera hora asumieron los cediles de la Junta Departamental y luego lo hizo el Intendente Dardo Sánchez Cal, que por segundo periodo consecutivo estará al frente de la Intendencia de 33. Nosotros queremos que la idea es trabajar, 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 trabajar conjuntamente con todos ustedes, sin distinción de ningún tipo de partidos políticos, ni ideología, ni filosofía. El motivo fundamental de su experiencia es en todos estos años trabajar conjuntamente. Ya quedan tiempos al finalizar que vamos a tratar de, bueno, confrontar nuestras ideas y las ideas que cree el pueblo que sean las mejores, ahí van a estar aquellos partidos políticos que sepan interpretar lo mejor posible el pueblo. Pero por ahora yo les pido una convocatoria para trabajar todos juntos. Muchas gracias. Gracias.